Aleluya He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Vamos, dígalo! He decidido, claro, seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor Que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué me deja vivir! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó 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 Y al tercer día resucitó Yo tengo un Cristo de poder Tú tienes un Cristo de poder, yo tengo un Cristo de poder Tú tienes un Cristo de poder Que de la tumba se levantó, al tercer día resucitó Que de la tumba se levantó, al tercer día resucitó Déjalo que te llene, déjalo que te llene Déjalo que te llene, déjalo que te llene Y que te llene el poder de Dios Y que te llene el poder de Dios Y que te llene el poder de Dios Ay, de arriba está cayendo el poder sobre mí De arriba está cayendo el poder sobre ti El poder sobre mí El poder sobre ti El poder sobre mí El poder sobre ti El poder para liberar El poder para sanar El poder para liberar El poder para sanar El poder para liberar El poder para sanar Y solo hay que recibir 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 Ay, recibe el poder de Dios Y yo recibo el poder de Dios Y tú recibe el poder de Dios Y yo recibo el poder de Dios Y tú recibe el poder de Dios Y yo recibo el poder de Dios Y déjalo que te llene Y déjalo que te llene Y déjalo que te llene Y que te llene el poder de lío Te toca, te toca, te toca el fuego Te toca, te toca, te toca el fuego Y llénate de ilusión Y llénate de ilusión unión de Dios Se metió el poder Se metió, se metió el poder de Dios Y hoy se rompe la cadena en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús hoy se rompe la enfermedad, hoy se rompe toda timidez, hoy se rompe todo problema, hoy se rompe la incisería, hoy se rompe la santería, hoy se rompe toda miseria, hoy se rompe esa más. Fuera, se va, se va, se va, la enfermedad se va, se va, todo tu humor se va, se va, la hechicería se va, se va, toda miseria, es que el nombre de Jesús, 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 ay te toca, te toca más, te llena, te llena más, te toca, te toca más, te llena, te llena más, ay te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca el juego, te toca, te toca el juego, te toca, te toca el juego, te llena, te llena el juego, ay el diablo quería apagar, el juego que hay en ti, ay el diablo quería apagar, El juego que hay en ti Mentira de satanás Todavía te queda juego Mentira de satanás Todavía te queda juego 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 Juego de Dios 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 Más 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 Juego El juego El juego Hay fuego, hay fuego de Dios Ella esta tocando fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más Espíritu a los cuatro vientos, comienzo a soplar ahora Ahora, 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 ahora Hay más, fuego, hay más, hay más, hay más, hay más Poder de Dios, poder de Dios Si, más, 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 más Fuego, fuego de Dios, el fuego de Dios Te llena, te llena más, te llena, te llena más Te toca, te toca más, te llena, te llena más Te llena, te llena el poder, te llena, que te llena el poder Que te llena, que te llena el poder Que te llena, que te llena el poder Hay poder de Dios Hay poder del cielo en esta noche Se rompe la cadena En el nombre de Jesús en el nombre de Caso, se metió en el poder delillo, Se metió en el poder delillo, se metió en el poder de dios, Ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahora Juego, ahora, 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 ahora. Los demonios nos oponen el poder de Nazareno, los demonios nos oponen, El poder de Nazaret no se va, se va, se va Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue la enfermedad, se fue todo tumor Se fue toda miseria, se fue todo problema Se fue toda pobreza, se fue, se fue, se fue Y fue Hay poder Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en el rubio de Galilea El Espíritu Santo de Dios Ha estado aquí para llenar las vidas Y no hay demonios que soporte el poder de Dios Porque todo es quebrado en el nombre de Jesús ¡Sí, Señor!